¡Bienvenidos a Petra! Bueno chicos, por fin estamos en Petra. Por fin estamos en Petra, uno de los sueños ya cumplidos, otra maravilla más. ¿Qué te parece? Impresionante. Es impresionante. Mira que yo lo he visto cien veces, lo hemos visto en fotos, en vídeos y tal, pero es que llegar por el cañón y aparecer y ver esto, el tesoro de Petra es impactante, es una barbaridad. ¡Buenos días! Son las 5.45. No sabía que existía hasta ahora, de verdad. Hacía mucho que no madrugábamos así, ni me acuerdo. En el viaje, como ya sabéis, nunca madrugamos. Hoy, otro día más, que hemos madrugado. Llevábamos 100 a 1. Bueno chicos, hay que madrugar para intentar ver Petra con la menor cantidad de gente posible. Ya sabéis que esto va a estar hipermasinitado. Y vamos a recoger a nuestros amigos de Viajando por el Mundo Mundial y a ver Petra. Petra, que tenía un ilusión enorme desde que venían a ellos, creo yo. Este es uno de los sitios que siempre he querido ir y hoy por fin voy a cumplir un sueño. Ya nos estamos acercando al tesoro, llevamos unos 15 minutitos de paseíto. Pero se está haciendo derogar muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, hay más gente de la que esperábamos a las 6 de la mañana. A ver, acá habrán, yo qué sé, 20 personas como mucho. Y estamos cerquita. ¡Guau! ¡Guau, es increíble! Pues eso, lo he dicho. Como veis, la gente es muy madrugadora, son las 7 menos cuarto y esto ya está no lleno de gente, obviamente, porque a mediodía no me lo quiero ni imaginar. Pero ya hay muchísima gente. Lo bueno es que la gente respeta bastante las fotos. Digamos que te pones aquí y se hace uno y el otro como que se espera un poco, así que ni tan mal. Tenemos ya nuestra fotito. Y bueno, pues estamos en Petra, tierra de navateos. No sabes la ilusión que tenía decir esta frase. Lleva años esperando decirlo. Para llegar a Petra hay un cañón, que es el cañón del río Sik, que es como kilómetro y medio que tenemos que caminar por él, hasta llegar al tesoro de Petra. Se dice que en el siglo V a.C. los navateos vinieron aquí, se establecieron en esta zona. A través de este cañón ellos se fueron enriqueciendo porque para que cruzara la gente, el comercio ellos cobraban. Igual que nosotros a día de hoy porque nos han sablado. ¿Qué pasó? Que se fueron estableciendo durante muchos años y se cree que alrededor del siglo I a.C. más o menos, fue cuando se crea el tesoro de Petra. Tiene unos 40 metros de altura y 28 metros de ancho. O sea, imaginaos la barbaridad que es. Fue mandado a construir por el rey Arepas III. ¿Quién no lo conoce en Arepas III, el navateo? Pues todo el mundo. No se sabe con qué fin se creó porque durante muchos años los beduinos han ido saqueando, saqueando, saqueando lo que es el tesoro. Entonces es imposible saber a ciencia cierta si esto fue un templo, fue una tumba, porque bueno, lo chorizaron todo, se lo llevaron todo lo que había aquí. Y en 1812 el arqueólogo suizo Johan Ludwig, conocido por vosotros seguramente, se convirtió en el primero occidental en poder ingresar a Petra. ¿Cómo lo hizo? Disfrazado de árabe con su guía. Y gracias a eso consiguió entrar. Mira qué morro, y no pagó lo que pagamos nosotros. Tenía que haber venido disfrazado nosotros también. Esa era. Bueno, lleváramos ya media horita en Petra y ya hemos encontrado la primera cosa que no nos gusta. Y bueno, obvio, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, que iba a pasar y que no íbamos a quejar. Y es el tema de los camellos, que los tienen aquí atados para que la gente se pase con ellos, haga la fotito y todo el rollo. Por favor, no contribuyáis a esto, que no creo que los tengan muy bien tratados. No, no los tengan muy bien tratados porque tienen cicatrices en las patas, los tienen ahí solo para la foto, si se levantan les hacen tumbarse. O sea, es absurdo que siga pasando esto. Así que por favor, no hagáis fotos, ni aunque sea hace fotos al tesoro y que salgan los camellos, porque es lo mismo, vale, tú no te subes, pero si está el camello ahí y tú le haces la foto para que salga el camello, pues tenemos un poco la misma. Así que por favor... Se van a aprovechar de eso, así que por favor, que el turismo, por ejemplo, que venga, por lo menos... Sea responsable. Sí, no haga estas cosas. Bueno, chicos, segunda queja. Esta no viene por parte de los animales, bueno, de cómo tratan los animales, sino de todas las tiendecitas. A ver si se ve que tenemos aquí en medio de esta cosa preciosa que no lo entendemos. Vemos bien que allá justo fuera, pues esté lleno de puestecitos, eso sí, pero aquí dentro, que necesidad de poner tienditas, que es que estropean todo. ¿Tu opinión? Estoy muy hate de hoy, eh. Mi opinión es que incluso para subir a un pequeño mirador que tenemos a dos minutos, te quieren cobrar casi 10 euros por persona. Te cobran 6 DVDs para subir de aquí por aquí, hacerte la foto aquí. Bueno, no sé mejor. O sea, se quieren aprovechar mucho... Ya estamos pagando una barbaridad solo por entrar a Petra, o sea, imagínate. Yo creo que les permiten estar aquí porque entiendo que serán abateos y tal, y entonces es su tierra y les permiten montar esto. Es una teoría esto, ¿eh? Es una teoría mía, pero hasta el punto que te quieren estafar con la de millones de visitas que tienen, de visitantes, casi 10 euros cada uno por subir, bueno, demasiado. Estamos en superbajas formas. Estamos subiendo el sacrificio, llevamos a no sé cuántas escalones y estamos muertos ya, Jorge. Jorge está ahí abajo, ya pensé que estaba detrás de mí. Ayuda, por favor. Nada, a ver, descansa porque son escaleras. Y no estamos acostumbrados ya. Y ya no subimos escaleras desde el 76 antes de Cristo. Pero bueno, vamos a ver esto, el sacrificio, a ver si vale la pena. Y luego visitaremos las tumbas, que hay bastantes por aquí. Están las tumbas normales, las tumbas reales. Pues entendemos que según la clase social que eras, te enterraban en una posición o en otra. En una posición no me refiero a tumbos, porque arriba abajo me refiero en una altura o en otra. Por suerte aquí tenemos una parada de bus para que nos salga el camino un poco más rápido. La verdad es que después de todas estas escaleras, y que queda más de medio tramo, creo que en esa época, después de ese trekking, lo último que importaba ya era que te sacrificaran, así que ya llegas muerto a este punto, o sea, ya no importaba nada, de verdad. No pasa nadie. Pues ya hemos bajado del sacrificio, está bonito, se pueden hacer fotos chulas, pero para nosotros y para nuestros amigos no merece la pena. No vale la pena subir todas estas escaleras. Es muchísima subida y luego llegar aquí, sí que es cierto que este es el punto más alto de toda Petra, la pista está bien, pero yo a mí ha sido un poco un chasco. Prescindible. Si visitáis Petra y tenéis el tiempo un poco más justo y queréis, porque es muy largo, prescindir de esto. Y os evitáis el esfuerzo y el agotamiento. Sonia, ¿qué no te ha que decir de este vogal? Mira, pues esto es un anfiteatro navateo. ¿Y de qué año? ¿De qué año data? Pues hace muchos años que está aquí y cabían muchas personas. ¡Qué bonito! ¡Gracias por tu información! Bueno, ya sé más cosas, ¿vale? Habían 4.000 espectadores y se construyó en el siglo IV por el reinado del rey Aretas. ¡Bien! Estamos ya delante de las tumbas reales, que son las más grandes, las más importantes de aquí. La verdad es que es una pasada, pero sí que es verdad que ya no se ha pillado... Vale, ahora son las 10 y 20. Y ya se empiezan a notar los grupos de gente, ya empieza a estar esto más masificado, como es normal en este lugar. Así que nada, vamos a ver si las visitamos y ahora os contamos qué tal. Bueno, vamos a descubrir una de las tumbas. Huele a cerrado. Esto huele a cerrado. Huele a tumba. Huele, desde luego que huele a tumba. Media vuelta. Pues en otro capítulo más de los haters de Petra, otra cosa os tenemos que contar. También estamos viendo aquí, no es una cantidad abismal, pero hay muchos niños trabajando. De hecho aquí ya a mi lado, no las vamos a grabar, pero hay una niña que tendrá dos añitos, tres añitos, vendiendo postales. Y luego en otros puestos de té también hemos visto a niños, súper pequeños, aquí trabajando. Incluso fumando. Bueno, sí, fumando eso ya no podemos decir nada, pero... ¿Cuántas cositas hay aquí que cambiar en Petra? Bueno, estamos ahora en busca de los miradores, el típico mirador este que se ve el tesoro. Y la subida es interesante, es una escaladerita, hace calor. Pero aquí hay, sinceramente ahora mismo, una brisa que da gusto. Aquí sí da gusto, pero tenemos la espalda ya en papayita. Vamos a seguir, porque aún queda un largo camino. Veinte minutillos. Y no paramos de ver pobres burritos atados, así de verdad como gritan. Y niños. Y niños, los niños no están atados, pero también están ahí trabajando. En fin. En fin. Ahí parece que es donde tenemos que llegar. Ya no nos queda nada. ¿Verdad? ¿La vuelta va a ser dura? Dura, sí, porque ha sido todo embajado. ¿Ya hemos llegado? Hemos llegado. Lo que, a ver, realmente es como han montado una cafetería aquí. Si quieres ver las vistas, tienes que consumir algo. Sí. A ver, también es verdad que creemos que si viene rápido a echar una foto, el chico no dice nada. Pero bueno, ya que no hemos estado aquí haciendo un book, pues hemos consumido. Que, por cierto, te tomes prácticamente lo que te tomes son dos dinares o tres. Así que haced el cálculo para que veáis lo que os vais a gastar en vez de este mirador. ¿Qué tienes, comidita? Comidita, ¿eh? Qué listo soy, qué listo soy. Veme, ve. Nos despedimos ya hoy de Petra. Mañana volveremos a seguir recorriendo porque hoy he estado muy cansado y hemos visto suficiente. Hace ahora mucho calor. Llevamos ya cuánto, unas... Bueno, nos hemos levantado a las cinco y poco y son casi las dos. Sí, vamos a comer ya. Sí. Y cómo se nota ahora la... Uy, me han trabado unos pocos. La cantidad de turistas, mirad. Sí. Mirad... Bueno, no se ha apreciado el dato, pero hay... Sí. Y lo peor de todo es que luego están los típicos turistas haciéndole fotos a los animales mientras los maltratan. Los tienen aquí. Y aquí estás haciéndole fotos para tenerlos de exposición. Por culpa de gente tan idiota como esta, que esto tendré que poner un pip. Así que hago pip. No, idiota no es nada malo. Por culpa de esta gente, a explotarlos. En fin. Muy bonito, Petra. Vamos a comer, chicos. Mañana más. Mañana más. Si estáis interesados en visitar Petra por la noche, tenéis la posibilidad de hacerlo por 18 dinares jordanos. Nosotros decidimos no hacerlo, pero os dejamos con unas imágenes de nuestros amigos de Viajando por el Mundo Mundial. Bueno, día desde Petra. Segundo día recorriendo esta maravilla del mundo. Pero hoy también nos levantamos haters. Y es que hemos querido visitar primero el monasterio, que está bastante lejos del tesoro. Y hemos ido, digamos, por una segunda entrada. Y es que desde el Visitor Center hay un shuttle bus que te lleva hasta Little Petra. Y desde ahí te toca pagar 7 euros por cabeza. Y desde ahí te llevan hasta cerca del monasterio. Pero qué pasa, que ya hemos esperado bastante rato. De hecho, hemos llegado a las 7 al Visitor Center y son... ¿Qué hora es? Las 9 y 7 ya. Así que empezamos indignados el día. Además, vamos a seguir con la indignación. Otra vez en el suelo por aquí. Porquería, botellas de plástico y tiradas. Bueno. Bueno, pues a pesar de que, digamos, hemos hecho la ruta rápida. La que nos llevan con un jeep. La cómoda. Sí, la cómoda. Hasta la parte trasera para visitar el monasterio. Hay escaleras y bastantes. Pero aún así es la mejor opción. Porque ya digo que en un día no os recomiendo hacer todo el recorrido de Petra. Es una barbaridad. O sea, se puede hacer por horas. Pero acabas muerto. No, no. O sea, no vale. Sí, acabamos nosotros ya. Pero rendíos en la cama que no nos queríamos ni mover. No lo habíamos dicho antes, pero podía entrar a Petra tanto un día únicamente como dos o tres. Eso sí, tienen que ser consecutivos los días que se vean. Y para visitar Little Petra no es necesario el Jordan Pass. Mira el pobrecito cómo ha cargado. Mira ahí delante. Pues por fin hemos llegado al monasterio de Petra. Y tengo que decir que a mí este me está gustando mucho más. Me ha impresionado nada más verlo. Mucho más que el tesoro. Es cierto que el tesoro llegas por un cañón y bueno, lo que es verlo ahí pues es alucinante. Pero este es mucho más grande. Para llegar aquí, en los 40 minutitos desde donde nos han dejado, más o menos caminando, 20 minutos, 30 minutos de subida diría y 10, 15 de bajada, más o menos. Ya hemos visitado el monasterio, que por cierto no hemos dicho que mide 47 metros de ancho y 48 de alto. Una barbaridad. De hecho es uno de los monumentos más grandes que tiene toda Petra. Data del siglo II d.C. durante el reinado de Rabel II. Seguramente lo conocéis todos Rabel, primo de Rabel, que aparecía en la televisión española muchos años. Bueno, pues ya hemos bajado todas las escaleras. Menos mal que ha sido de bajada porque si llegase de subida hubiéramos llegado con la lengua afuera. Y no lo habíamos comentado ayer, pero aquí dentro del reciente hay unos cuantos puestecitos para beber, bueno, pues té y algún snack. Y luego justo al bajar del monasterio sí que hay un restaurante súper grande que no sabemos lo que costará eso, pero bueno, que sepáis que tenéis opción de comer, aunque pues eso, será bastante más cara que fuera. Estamos en... Tierra de Mateos, otra vez. Estamos en Little Petra. Bueno, todavía no lo hemos visto, pero estamos delante de Little Petra en el parking y sabemos que no va a ser tan bonito como Petra, no va a ser tan espectacular, que esto es la hermana pequeña, pero seguramente es una pasada y tenemos muchísimas ganas de verlo también. Y ahí está el gato que me... es que no he grabado, pero un gato que es ese gordito que está viniendo que está enamorado de mí. Yo me he agachado a acariciarlo y se me ha sentado a las rodillas. Os vamos a enseñar lo más bonito de Little Petra. Y está aquí, y está allí. Está allí. Hola, qué suave está. Hola. Mira qué cosa. Bebé. Ay, qué suave. Pues ya lo hemos visto todo, chicos. Vamos a darnos la media vuelta. Hola, hola. 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 Bueno, hemos subido todas estas caleritas, que por cierto, repala mucho. Nosotros con nuestra sandalia de 20 euros, ahora también subimos un montón, pero hay que tenerlo en cuenta. Nos está encantado todo esto y el recorrido y absolutamente todo, pero mirad, de basura, eso está lleno de vaso, de porquería, de plástico. La verdad es que lo podrían cuidar un poquito más. Bueno, y con esto ya nos despedimos de Petra. Nos ha encantado, como esperábamos, con sus cosas buenas y sus cosas malas que ya os estuvimos comentando y dándole turra. Nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!